Como parte de la gestión de un congreso abierto y transparente, queremos compartirles algunas de las radicaciones de los proyectos por parte de algunos senadores durante la semana. La iniciativa legislativa presentada por el senador Ernesto Macías propende aumentar la prima de actividad, la cual pasaría de un 30 a un 49.5%, logrando de esta manera la nivelación de los agentes frente a las condiciones de oficiales, suboficiales y funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes actualmente gozan de este beneficio. De otra parte, la Banca de Cambio Radical presentó diferentes iniciativas legislativas, dentro de las cuales destacamos la que sustentó el senador Richard Aguilar, con la cual busca que gobernadores, alcaldes y diputados cuenten con nuevos y mejores instrumentos para liderar la gestión en pro de un buen desarrollo territorial. Queremos darle herramientas a los gobernadores para que puedan armonizar los planes de ordenamiento territorial, para que puedan trabajar en los aspectos medioambientales y de gestión de riesgo y a los diputados darles un nuevo régimen prestacional. En relación al estatuto para las ciudades capitales, un nuevo régimen prestacional para los ediles y la elección de los ediles también que tengan las funciones de control político. El senador José Luis Pérez radicó ante el Congreso el proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Protección de las Estructuras Críticas, tras el atentado terrorista ocurrido el pasado 17 de enero del presente año en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander. Le apostamos a que haya un inventario real sobre las estructuras críticas del Estado, que haya un sistema único de atención, de prevención y de atención a esas estructuras críticas del Estado. Y para finalizar, les contamos que el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, radicó el proyecto de ley con el cual busca fortalecer el enfoque ecoturístico del municipio de Santa Rosa de Cabal. Este es un proyecto de ley que además busca fomentar el turismo cultural y ambiental de las aguas termales del municipio de Santa Rosa de Cabal, que son un patrimonio del eje cafetero, del paisaje cultural cafetero y de Colombia. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa.